Salud compañeros, salud, ¿cómo anda la cosa? Bueno, ya vemos que el tema ante él sigue dando frutos. Ahora el tema parece que es que verdaderamente había alguna otra intención, no solo era por un trabajo. ¿Se acuerdan que el otro día yo hablé de que el amigo Raulito había dicho que ellos no eran paranoicos, que no había nada atrás, que no sé cuánto? Que yo contesté que no, que ahí hay algo. Bueno, parece que sí. Ahora, ¿saben una cosa? Hasta lo que ha llegado, puede llegar a ser, porque aparte de los servicios de inteligencia de algunos, que es muy interesante, o alguna otra empresa de telefonía, hay dos cosas más. Una es el nuevo sistema que estaba, el sistema Orion que estaba por largar Antel, este que estaba ahí. Y el otro tema es narcotráfico, compañeros. Puede ser un tema de narcotráfico. Y esto, ahí sí que se complicaría la cosa. Porque si es de narcotráfico, a alguien compraron. No es solo con la llamada. Ahí quedaría limpio el tema de que con una llamada por teléfono entra cualquiera. Porque si es por narcotráfico, ahí le han pagado a alguien para que accediera, atendiera al teléfono, le hablara con el director del cantel y diera todo por hecho para que esta persona entrara. Entonces, ya es más grave la cosa, ¿no? Y quiere que le diga una cosa, ahora que se me está ocurriendo. Eso es la confirmación de la colonia bananera, ¿no? Acá los narcotráficos, los narcos hacen lo que quieren con plata. Entonces, es una confirmación de la colonia bananera. Bueno, caballeros, la verdad que está todo lindo. Un abrazo para todos. Habrá patrio para todos. Y hasta la victoria, compañeros. Un abrazo para todos.